...y la rúbica que sí la tenía copiada y quería mostraros un modem pic donde están, que yo creo que ya todo lo tenéis localizado, todas las tarjetas por taller, entonces aquí en esta estaría integrada tanto el método de taller y talleres. Entonces en talleres, ahora le ha dado una obra. Ahí están todos, tenéis una tarjeta por cada taller y en cada una de las tarjetas tenéis lo que vosotros habéis hecho para la idea previa, el guión del taller, tenéis el diario del taller y ya hay cinco talleres que ya están rellenos en el diario del taller, entonces, perdón, no el diario, el diario es para el alumno. Vamos a hablar, por ejemplo, de ellos, de la extensión que les recuerdo que está escrito, ¿no? Por ejemplo, a ver dónde está. Aquí, la extensión, la extensión. Y el diario del taller. La idea es compartir la carpeta completa para que ahí sea el guardo de todos los anillos y los enlaces, las imágenes, los vídeos, los podáis ir teniendo en la misma carpeta y está todo organizado. Y esto es lo que hablamos, de que sería una buena cosa que todos tuvieran una guía, y entonces, en esa guía, pues ellos, por ejemplo, si podéis mirar cualquier otra, ¿vale? De las cinco que están hechas, yo digo cuáles son, pues lo rellenáis un poquito, cuál puede ser el producto final, dirigido, esto es para los alumnos, entonces, para que ellos tengan claro qué es lo que, cómo se va, ¿no? Cuáles son los equipos, lo que tiene que hacer cada uno de los equipos, lo que hay que hacer cada día, etcétera. ¿Vale? Después los recursos que van a necesitar y al final está la evaluación. Todos tenéis al final la plantilla que tenéis fotocopiada, por si acaso se pierde, tal, pues ahí está también para poderla descargar en cualquier momento. ¿Vale? Entonces, la idea es que los alumnos tengan esto. También sé que de Blues lo tiene relleno, el de Música también, eran cinco en total, vosotros también lo tenéis, Sergio y Víctor también, Pilar y yo también lo tenemos, y ahora no me acuerdo más, eran cinco en total. Entonces, bueno, lo vais rellenando, lo importante es que este día es que los alumnos tengan más. ¿Vale? Y el diario del taller, como está en ese parpeque y va a estar compartida con los alumnos, pues igualmente ellos lo van a rellenar, que era muy fácil hecho. Y la rúbrica ya la tenéis. ¿Vale? Para el profesorado, pues también tenéis ahí ya fotocopiada la plantilla donde vais a poner las notas. ¿Vale? Todos tenemos en los documentos del taller ¿Cuál es? Creo que había puesto la rúbrica por aquí, es esta. La rúbrica, que es esta, ¿vale? La rúbrica sobre la que vamos a basar la evaluación. Dijimos que una parte era global, común para el equipo, pero otra parte era individual. Entonces, eso tenedlo en cuenta y nos basamos en el diario del taller de nuestra propia observación para distinguir la nota individual. ¿Vale? ¿Qué más? Tienéis, bueno, listado ahora uno que parte Teresa y explica un poquito cuáles han sido los criterios para instruir al alumnado. Y vamos a ya directamente las sesiones de preparación. ¿Vale? Incluimos la primera, que es la del próximo viernes, a tercera hora. Entonces, la idea es así, si tenéis una poqueta media en la cartecita, pero podemos repasar. Lo primero sería hacer una presentación de la tarea integrada, más aunque la mayoría de los alumnos sepan en qué consiste, como todos los talleres hay en los primeros, pues viene bien siempre hacer un poquito de repaso. Aparte, en ese enlace también están todos los talleres, los nombres de todos los talleres, también para que todo el mundo se haga un poco una idea de cuál es su taller es este, pero en qué marco se encuentra. ¿Vale? E insistir en que va a tener una nota que va a ser evaluada y va a ser contada en todas las materias, sobre todo por el alumnado de primero que hay en todos los talleres. ¿Vale? Después leo, como consigarles para el base del producto final, que ellos deben empezar a leer artículos, los que no se los consideréis, y sobre todo el tema de la decoración y el vestuario, que es interesante que a lo mejor lo vayáis viendo con ellos y proponiéndole algo. Y otra cosa interesante es que ese mismo día creéis un grupo de correo, lo que me ha hecho yo el año pasado el equipo, y funcionó fenomenal, porque desde el minuto uno ya tenéis el grupo completo de correo y es tan simple como abrir, como somos dos, pues uno se va al ordenador a abrir los contactos y cada niño va pasando y escribiendo su correo, por lo cual ya tenéis el grupo hecho, que podéis compartir la carpeta y los documentos que a partir de ese momento en el que se cree, y en el mismo momento en la vía de comunicación, ¿vale? Entonces eso para poderlo hacer, el mismo vía. El día, pues esto sería lo importante de la primera hora de clase, organizar bien el tema y adaptarlo bien para que realmente funcione, pues organizando, todo el mundo va a tener la cajita famosa de material, por organizarlo bien, cuáles son los normas de uso, quiénes están encargados de eso, organizar los equipos de trabajo según lo que hayamos decidido, y los modificadores de los miembros, en cada equipo puede haber un encargado de material, que se ocupe de que siempre todo vuelva a donde tiene que volver, y bueno, el coordinador, el cargador de ruido, el coordinador es súper importante desde el primer momento de cada equipo, porque será el que se comunique con vosotros, y el que sea que se ve lo hace, será ese el que salga, y no otro, no sé, ni que se vea un poco bien eso para que no se van a ver el futuro, ¿vale? Eso es lo que es importante. Después, pues, como ya tenemos los correos, pues compartir esa carpeta del taller, con todo lo que hayamos puesto ahí, e indicarles que el diario del taller desde ese día, lo que es la segunda forma, y ese mismo día está compartida con todos, por lo cual ya eso nos es para nosotros, para ver qué puede estar pasando en el equipo y para cómo evaluar también de la parte de mi vida, y como la tiene también, ¿vale? Para que ellos sepan en el primer momento cómo vamos a hacer ahora, organizamos entonces ya las tareas que tienen que acercar al equipo y el equipo no va a funcionar. En esa hora también sería importante, también lo tenemos en la carpeta, elegir a dos personas que van a rellenar ese guión del taller, que María Eugenia, como todos los años, pues sacará y le sacará a dos niños por taller para que expliquen delante de la cámara y que nos cuelgan en la web, pues, de qué va a cada uno de los talleres. Entonces, desde el primer momento, pues, si en esa hora ya lo tienen que planificar y lo rellenan, pues, ya están listos para que María Eugenia se vaya a organizar y llenar de otro, ¿vale? Entonces, hasta ahora, como no estáis normalmente, igual siempre estáis los dos del taller, al que le toque ese día porque se le ha puesto en su horario, pues es importante. Esta primera hora es fundamental. Además, yo quiero insistir en una cosa, y es que luego cuando ponemos las notas, hay muchas veces que va a pasar que cuando vas a ponerle una nota al niño y dices, pues, yo qué sé, es que este niño, ¿te has fijado? Yo creo que ha hecho, pero claro, le pongo un 7, le pongo un 8, le pongo un 9, entonces es súper importante que tengamos algo que basarlo. Que sería, eso, la hoja de seguimiento, ah, pues no lo tengo muy claro, voy a la hoja de seguimiento. Pues mira, resulta que está apuntando, no ha traído esto, que no ha hecho lo otro, que este día no trabajó, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces, es importante esa primera hora dedicarla a lo que es la organización y además que ellos vean que todo está un controlado, que tienen que retener esos documentos, o sea, que eso no es llegar y venga, venga, hacer cosas así como a lo loco, ¿no? Que está todo estructurado y bien. Entonces, es que hay tijeras, ¿no? Es que hay tijeras, ordenarlo todo y todo eso, mientras ellos además cumplimentan el diario y sobre todo organizar bien porque el día siguiente ya es el último. Entonces, pues organizar lo que tiene que traer cada uno. Mira, como no os ha dado tiempo, pues tienes que traer tal cual, en fin, lo que sea. Entonces, esta hora que también a lo mejor hay un solo profesor, porque la primera y la última es cuando normalmente queda solo uno, son importantes que el que le toque, pues, no tenga claro que hay que hacer eso. Y luego, pues, hombre, intentar no dejar salir a los alumnos mucho antes todo el mundo, porque, claro, si no es un lío de gente. Entonces, bueno, yo creo que se puede, esa hora se puede aprovechar muy bien haciendo esto, que igual se hace más o menos rápido, pero a lo mejor, yo que sé, ponernos en círculo y hacer una lucha de ideas, que ha dicho que ha funcionado bien, que más cosas proponéis, darle ánimo, nuestro taller es fantástico, bueno, va a quedar estupendo, todas las cosas. Claro, eso, eso. Entonces, aprovechar ahí ese momento para momentos de relax, de tranquilidad, ánimo. Gracias, porque al final no hay nada de decir, pues estamos en el próximo momento. Ahí montando, no sé qué, pero bueno. Y al día siguiente, pues, lo mismo, al día siguiente ya no hay que explicar nada, llegan del Pirón y Roca, y al final, pues, sí que hacemos eso claramente, porque al otro día ya, sí que es la posición escena de verdad, aunque la primera hora para explicarte eso, como no va ahí el horario de los diez de exposición, pero que ese día se tiene que dar todo lo más terminado. El recreo de estos diez, igual, ¿no? Lo que hacemos a las de once, once y media. Recreo de once, once y media, ¿qué os parece? Un recreo, ¿no? Un recreo, sí. Pero los diez de preparación, ¿no? Ha habido dos. Yo creo que es un recreo. Ah, vaya. Yo creo que va a ser un recreo de once, once y media, y entonces, el hijo de los ánimos gordos, ¿no? Ustedes se alineáis prácticamente, ¿no? Y ya ya del lío, gordos, pues, la primera hora no se empieza con las rotaciones, porque ahora la primera hora igual se tienen que vestir, hay que acabar de utilizar los detalles, repasar el horario. Es decir, yo lo que sí que hago es que en los dos primeros días me he ido pasando por cada taller y os iré dando vuestro horario. Entonces, vosotros tendréis, por ejemplo, si sois el taller de extinción, pues yo os daré un horario y os pondré aquí. Que aquí os toca, de esta hora hasta ahora, visitar el de la rueda. Que de esta hora hasta ahora os toca visitar el de poro. Y entonces vosotros sabréis dónde tenéis que ir y yo os lo daré, lo comentaré con vosotros y todo. Entonces, en esta primera... No, no. No, esto es el miércoles. Aquí, en el miércoles, pues es repasar con los alumnos, pues claramente quién se queda cada turno, quién se va cada turno y ya está, y acabar de organizarse. Y cuando suene el timbre, pues venga, pues Inma se va con un grupo a ver a Polo y Vicente se queda ahí con el otro grupo recibiendo a Polo. Y así todos los turnos de visita, luego el recreo de 11 menos cuarto, 11 y cuarto, y luego la última hora recogida a orden de limpieza, lo mismo. Y también un poco de valoración, qué cosas han fallado para corregir hasta el día siguiente, si el fularito no se ha perdido el papel, puede decirle, era, qué tal, y todo eso. Eso es el primer día, ¿vale? Y luego, en el segundo día, la primera hora, que bueno, ya la dinámica está acogida, no está todo el mundo preparado, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues se aprovecha para hacer que ellos hagan la evaluación y evaluación, que es la hojita esa en que ellos se evaluan y se evaluan y os la entreguen, y también en ese momento compartimos el cuestionario de la tarea integrada para que ellos lo valoren. Luego, se hacen los turnos de visita normal y a la una y cuarto, todo el mundo se va a su aula y ya se desmonta. Y se cierra, y mientras se están encontrando, pues se ponen las notas a los alumnos y se le entregan a Yolanda. Entonces, tener desmontaje, las cosas que sean aprovechables, no las tiréis, porque en un año que arrasamos con todo, y luego fue una pena, porque eran unos trabajos, y yo, cuando nos quisimos dar cuenta, todo a la basura. Bueno, entonces lo que veáis que ha quedado, que se puede aprovechar, a lo mejor para otra materia, porque a lo mejor tú no estás haciendo cosas de tu materia, pero a lo mejor me dicen, mira, esto con él puede valer a los de historia, a los de... Pues entonces eso se deja recogido, se guarda, y todo eso se deja quitar. Luego veremos ya la última semana donde se guarda. Y ya está, se desmonta la hoja, se deja todo recogido, se felicita a los alumnos, muy rápidamente, las pistas. Entonces, ¿os digo cómo lo es? Bueno, había alumnos que, claro, los había pedido mucha gente, entonces yo he intentado un poco compensar y repartir, y con el que todo el mundo tenga alguno de los alumnos que ha tenido mal. También es verdad que ha habido gente que ha pedido, por ejemplo, un grupo de alumnos muy, vamos, unos muy buenos, y otro un poquito mal, o sea, que ha dicho, que lo voy a coger de todo, entonces a eso yo también lo he tenido en cuenta, y si le he quitado un poco bueno, también le he quitado lo malo, o sea, que he intentado un poco compensar. Claro, de todas maneras, por favor no le digáis nada de aquí a los alumnos, nada, el de, mira, estás conmigo, no estás conmigo, porque vamos a esperar más mañana, lo veis, y si hay alguien que ve algo que no puede ser de ninguna manera, me lo dice, entonces podemos hacer unos últimos cambios, que no hay problema, y ya yo creo que el jueves lo publicamos ahí, para que ya que viernes los niños sepan dónde tienen que ir, incluso el viernes por la mañana. Entonces, mañana y pasado, pues si alguien quiere venir y comentarme algo, claro, tener en cuenta que no se ha podido respetar, lo que habéis querido todos, al pensar que es que los otros también tienen sus necesidades de ciertos alumnos, y bueno, y hay un poco alumnos de todos los grupos, menos un taller que había pedido que no fueran de primero, porque es por el tema que he tratado, pero todos los demás, hay más o menos compensar de todos los grupos, ¿vale? Entonces, si no conocéis a todos los alumnos y alguien quiere información, bueno, lo preguntáis, que los conocemos, le hemos dado, vamos a ver, yo lo he visto, lo he hecho yo, luego lo ha visto José Luis y Carmen, hemos vuelto a hacer cambios, sobre cambios y le hemos dado bastante vuelta, pero claro, ya, yo lo sé, espero que os parezca aceptable. Y luego ya, el tiempo que queda, lo dedicamos a preparar. Una cosita solo, que como estoy compartiendo, este documento donde está enlazado según lo que hemos comentado, ¿vale? Cuando se termine el día, hay un documento más enlazado que no hemos comentado, que es los detalles sobre esto. Bueno, primero los materiales especiales, si son especiales, pues ojalá antes del 12 de junio puedan tener margen y comprarlos y las características de lo que se quiera imprimir. En este documento enlazado están, ¿vale? Que es algo como esto. Ahí, simplemente considerar lo que, imprimir lo que vaya a ser utilizado y la calidad de las imágenes. Aquí están, para tener en cuenta que no salgan pixeladas, etcétera. Gracias, y la gente está aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!